Ahí se encuentra una réplica de la casa ¿Por qué no me he puesto? La artista de Jesús fue... Bueno chicos, les cuento que estamos en la ruta de la fe y el arroz Y eso quiere decir que vamos para Novol Así que, ¡vámonos! Y por fin hemos llegado a nuestro destino Su cabecera cantonal es denominada Narcisa de Jesús o también conocido como Novol Se encuentra a 42.6 kilómetros de Guayaquil, es decir 45 minutos Así que vamos a conocer lo que nos puede ofrecer tanto como de comida y de turismo aquí ¡Vámonos! Ya nos encontramos recorriendo las calles de Novol Y es que al ser su principal atractivo el turismo religioso Pues vamos a encontrar por las calles diferentes artículos del catolicismo Tanto como de la Narcisa de Jesús de diferentes santos Así que vamos a seguir caminando Como les iba diciendo, entre los diferentes artículos religiosos que podemos encontrar aquí Están los escapularios, los rosarios que tienen un precio, me parece súper cómodo, súper barato De dos dólares, las pulseritas rojas que están a un dólar Y miren estas casitas que tienen la imagen de Narcisa de Jesús, aparte de los diferentes santos Y es que lo impresionante es que van a encontrar diferentes cosas, no solamente rosarios, escapularios Sino que también estas imágenes, miren Y eso tiene un precio de dos dólares Aquí está Arcángel Miren, está increíble Y eso, eso de aquí tiene un precio de tres dólares Van a poder encontrar diferentes cosas Y por ejemplo, eso queda al lado de la iglesia, del santuario de Narcisa de Jesús Miren todo lo que pueden encontrar, estas casitas, las imágenes de Jesús Por ejemplo, vas a encontrar la Virgen de Guadalupe Que en este caso hay de todos los precios Desde cinco dólares, desde doce hasta los más caros Miren, no solamente aquí, que yo pensaba que solamente íbamos a encontrar a la Virgen de Narcisa Pues no, están todos los santos Que es que por ejemplo, aquí hay estos santos que están desde cuarenta dólares Y hay una más cara y más, como que un precio más razonable ¿Por qué? Porque una me dicen que es más resistente, en este caso que es esta Que es de fibra, se te llega a caer Esa va a resistir un poquito más que la de acá Ya mismo vamos al santuario a conocer porque hay un full de cola Así que vamos a hacer ahorita la cola para poder entrar Y no se olviden que este es el puesto de la señora Zulay Que lo van a encontrar aquí, a la entreguita del parque Y diagonal a la entrada del santuario de la Narcisa Así que vamos a hacer la cola porque yo ya quiero entrar a conocer Pese a que hay varias restricciones por el COVID-19 Por eso estamos usando la mascarilla A ver chicos, les comento un poco Me encuentro afuera del centro de perinigración más grande del Ecuador Es el más visitado Como pueden observar en este momento hay bastante gente Les voy a contar un poquito de la historia El 22 de agosto de 1988 se inaugura esta iglesia Con el esfuerzo de todos los feligreses Miren, está súper, 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 súper lleno Así que vamos a tener que hacer fila Ah, y por motivos de bioseguridad Obviamente tenemos que usar mascarilla Así que vamos Y antes de ingresar al santuario Les voy a contar un poquito de quién fue esta santa Narcisa de Jesús fue una joven laica ecuatoriana Oriunda de Novol De ella no se conoce su fecha exacta de nacimiento Pero debido a su nombre Se dice que nació el 29 de octubre Que justamente es el día de San Narciso Y de ahí su nombre Narcisa de Jesús Fue beatificada el 25 de octubre de 1992 Por Juan Pablo II Y canonizada el 12 de octubre de 2008 Por Benedicto XVI Así que vamos a conocer adentro Porque sé que está justamente la Biblia Y el ático con los que ella se castigaba Para cubrir todos nuestros pecados Vamos a conocer más a fondo su historia Bueno les cuento que aquí A mi espalda Antes se podía ingresar Para poder observar lo que es la Biblia El ático y algunas de las prendas que ella usaba Pero por motivo COVID Eso está cerrado Así que no vamos a poder ingresar Pero eso es lo que podemos observar de aquí afuera No sé si logran ver al fondo Hay unas vitrinas Que justamente están los perestros Con los que ella se trasladó desde Perú Me parece súper innovador Y es que todos debemos como que avanzar con la tecnología Y es que miren aquí en la iglesia está el código QR Donde justamente vamos a poder visitar Desde el sitio web, el whatsapp, las redes sociales Que hacen las transmisiones de las misas Que obviamente por COVID-19 se comenzó a implementar Pero me parece súper chévere que aquí tengan los códigos QR Para cada cosa Desde las cosas que puedes encontrar en YouTube Hasta el whatsapp Donde obviamente tú vas a tener que reservar las intenciones de misas Y ofrendas Y el almacén religioso Miren tiene su whatsapp, su instagram, su facebook, su youtube Vas a encontrar todo Me parece súper chévere Que hayan implementado esto Para que obviamente la gente Como que esté más conectada con la iglesia Y no haya como que este desapego por la pandemia Ingresando aquí al santuario Miren Aquí van a observar Todo lo que son las imágenes De la vida de la Santa Narcisa De Jesús Miren Y eso era justamente lo que yo les hablaba Que allá donde no pudimos ingresar Está justamente el látigo Con la que ella estaba flageándose Por los pecados de todo el pueblo En ese caso de Novol Y me parece increíble Que hayan plasmado toda la historia Desde que ella estaba sentada en el árbol Que obviamente A eso les quería contar La hacienda donde ella vivió Sí se puede conocer Pero obviamente Por motivos de COVID Hay muchas cosas que han restringido Y en este caso La hacienda es una de ellas Pero miren Al fondo Se encuentra el cuerpo de ella Así que Vamos a ir a conocerlo Mucho más cerca Bueno miren Y ahí se encuentra justamente El cuerpo incorrupto De la Santa Narcisa De Jesús Y obviamente Vamos a poder observar Algunas de las cosas Que fueron Tocadas O que tuvieron algún contacto Con ella Después de su muerte Miren Se encuentra justo Abajo del altar Antes se encontraba Donde yo les dije Que no se podía ingresar Que están todos Los implementos Que ella usaba Desde la ropa Biblia El látigo Pero eso es lo que podemos observar Obviamente por motivos de COVID Y tampoco es que te puedes acercar Porque si se dan cuenta Que hay como que una línea Que nos separa Del cuerpo de ella Y nos separa A nosotros No podíamos dejar De recorrer las calles Y es que miren No solamente Vas a poder encontrar Lo que son artículos religiosos Sino que también Miren Van a encontrar Ropa Miren Toda esta calle Que justamente Es una de las principales Vas a encontrar Ropa Es variedad Lo que encuentras Artículos religiosos Saumerios Y ropita tradicional De aquí Que me imagino Que debe estar Como a nosotros Nos gusta Bueno Bonito Y barato Vámonos Pollitas Ahora vamos Ahora sí A lo bueno A lo que a mí me gusta Y creo que a todos A comer Bueno Y es que aquí El plato tradicional Es el rico Y delicioso Maduro Con queso Así que Vamos a comer Y luego nos vamos A otra cosa Que me están recomendando Por aquí Pero quiero que sea sorpresa Para terminar el video Vamos Bueno chicos Y ahora sí Vamos a hacer la engordación Miren Aquí justamente Vine a comer Aquí vamos a encontrar Lo que es el maduro Con queso Que justamente les decía La salchicha La humita Las cazuelas Que aquí son típicas Miren El platito con maduro Con queso Y salchichita Miren Que rico Así que vamos a sentarnos Para ya comer Que polla justamente Ya está sentada Bueno Y ahora sí Vamos a comer Miren Yo pedí Un caldo De salchicha Que también es tradicional Y aquí Y este plato Tiene un valor De tan solo 4 dólares El caldito de salchicha También trae Verdecito Por cierto También pedí Una cazuelita Mixta Que es de camarón Y de pescado Esta cazuelita También tiene El valor De 4 dólares Y que creen Como siempre Un buen guayaco No puede comer Si no es Con su porción De arroz No podía faltar El rico Madurito Con queso Dicen que es Queso manaba Y bueno Y después de comer Nuestra suculenta Cazuela Y por supuestamente El tradicional Maduro Con queso Vinimos a probar Algo Muy, 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 muy De aquí Que es La chicha de arroz También aquí Hay la resbaladera Que la verdad No sé qué es Pero la chicha de arroz Es el vasito Tradicional De aquí Vamos a probarlo A ver qué tal Ahora sí Ya que me sirvieron Mi vasito De juguito Vamos a probarlo Que tal Que tal Que es chicha de arroz Está bueno Está bueno A ver Ese vasito Tiene un valor De 50 centavos Pero también Lo pueden pedir De dólar De un dólar De cuánto dólar Está súper rico Vamos a hacer Los paseos Fluviales Es decir En botecitos Lo que hacen Es desde Alecón Hasta la Garza Roja Y de ahí Hasta la Hacienda San José Que eso es justamente Lo que yo les quería contar La Hacienda San José Es donde La Virgen La Alcisa De Jesús Se crió Ahí se encuentra Una réplica De la casa ¿Por qué no me he puesto? Ya me voy a poner Me había olvidado Y en este momento Y en este momento Estamos cruzando Por la Garza Roja Aquí hay mucha historia No sé si alcanzan A ver la Casa Rosada Todas las muñecas Desde que se iniciaron La creación Y por supuesto De todo el mundo La vamos a pasar Por la Hacienda San José Lastimosamente No se puede ver Como que mucho Porque si hay Full, 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 full Vegetación Vale la pena Recordar Que no pudimos Hacer el recorrido Dentro de la Hacienda Porque se encuentra Cerrada Bueno y ahora Si es hora De ir despidiendo Nuestro video Puede ser recorrido Por la Canoa Pero igual Todo lo bueno Tiene su final Y Puyillo Nos vamos despidiendo Nos vemos En otro video Y en otra parte De nuestro lindo Ecuador Adiós